y bienvenidos a un nuevo vídeo de lo que ando con Tarantino pues en este vídeo nos encontramos en el downtown de Wister ahorita vamos para un evento de monster truck así que quédense para seguir viendo este vídeo mientras les dejamos unas domitas de la ciudad para mientras llegamos hacemos la fila y entramos y nos acomodamos donde tenemos que ir aquí anda el fernando conmigo o sea que andamos por todo aquí vamos llegando ya es ahí está la fila de la gente se mira algo larga a ver cuánto nos tardamos para entrar ya acabamos de entrar no pude grabar cuando veníamos en el camino porque andamos perdidos pero aquí estamos ya sentados con todos los poderes esperando esperando a ver qué va a suceder tal vez no nos viene caer un camión aquí arriba porque yo lo miro bien cerca así es como va a estar la competencia vamos a ver cómo sale ya está uno ya listo para salir el sonido se va a escuchar medio feo porque aquí se escucha algo como que estén en un cumbo todo y no sé si mi voz se va a escuchar estamos nerviosos ante tanta gente que mira que estamos grabando si no es el choro que mandando a escanear ya está listo para escanear y ya está listo para hacer un pumilgio y ya está listo para escanear me está listo para escanear Puso web de Bergen aquí Es el otro motor ¡No! ¡Ahí están los dos clasificados! Esta es la final, vamos a ver quién sale. Los dos más perros van a quedar. ¡No! 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 ¡Vanz跳! ¡Vanzander! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Sorry por las malas palabras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 El play es ahora abierto. El play es ahora abierto. Miju hanado a la de los jugadores que se presenta a top 10. ¡Vamos! 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 El ret� por el verloren, ¡Vamos! Acabo de ver a los los jugadores que se presentan a la de los jugadores de comportamiento de la Eagles 감 Porky, Propagas��는 tала a correlados a la copa de la Champions League, El jugador de Peña Matño con necesitamos. Es una lugar determinante de contraproducimiento de los jugadores que se obtenen en interactions. Se van a ver a los jugadores que se ded Civiclett a la enforcedad una. ¡Vamos! 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 Unm log. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!